Bienvenido a un nuevo vídeo de Minecraft y en el caso de hoy enseñaré a cómo hacer un hacha Vale, para hacer un hacha lo que necesitamos sería tener primero de nada la mesa de crafteo Que yo en este caso la tengo por aquí, justamente por aquí Y bueno, una vez tengamos la mesa de crafteo necesitamos lo siguiente Que en este caso serían palos, que los palos también los tengo por aquí Y bueno, pues vamos a coger, vamos a poner un palo aquí, otro aquí, vamos a hacer una Y vamos a coger y vamos a poner la madera ya fabricada Vamos a poner una por aquí, otra por aquí y otra por aquí Y de esta manera ya tendremos lo que es un hacha Ahora simplemente la cogemos, nos la colocamos aquí en el inventario Y ya tenemos lo que es el hacha de madera Como siempre digo, hay varios materiales, se puede hacer de diamante, de piedra y de bastantes materiales más Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí Espero que te guste y nos vemos en la próxima, adiós